Que quiero recuperar a mi nieta, porque son mis nietas y yo no soy de corazón de abandonar, imagínense cuántas madres han abandonado a sus hijos, sin importarles y yo que trabajo a sol y a día y me mato para ver a veces que no tienen para la leche. Amargo Día de las Madres pasó María de Jesús Salas Álvarez, humilde vendedora de periódicos en Playa del Carmen, a quien le fueron recogidos sus nietos por el DIF municipal, violando los procesos de la institución ya que nunca hubo una visita de trabajo social previo a ser detenidas y remitidas a los separos por elementos de seguridad pública, ella y sus hijas, junto con los nietos en el punto de trabajo ubicado en la avenida 30 y constituyentes de esta ciudad. Con impotencia y lágrimas en los ojos, María de Jesús comentó en Notivisión el porqué de la necesidad de tener a la vista a sus hijos y nietos mientras trabaja, ya que sus condiciones económicas le impiden contratar a una niñera o estancia infantil, señalando además el exceso con que fue tratada al momento de la detención por parte del personal del DIF de Solidaridad y Seguridad Pública. Y la mera verdad, yo me la pasé 36 horas ahí en la cárcel y no es justo lo que él me hizo, la mera verdad, no se lo deseo a nadie, sin comer, sin dormir nada, hay muchas ratas, hay muchas cucarachas, y al contrario, los polis nos llevaron hasta la fuerza, nos llevaron, nos quitaron a las niñas ahí metidas en la cárcel, como si fuéramos una ladrona y se la llevaron al DIF, después a mi hija, la de 15 años, la trasladaron en la tarde, la trasladaron con mi esposa, pero eso que hizo Ismael no es justo, la mera verdad, no es imperdonable lo que hizo el señor Ismael, la mera verdad. Yo he sido papá y mamá y el señor Ismael no lo ve así, no sé de qué forma quiere entonces que uno trabaje, entonces ni guardería no me vino a decir, sabes qué, te vamos a ayudar con una guardería para que las niñas estén estables, o tenga guardada ahí mientras ustedes terminen de trabajar, eso no es justo señor, ¿por qué? Porque Ismael no es un hombre ahora sí de tenerle una confianza y yo no le tengo confianza ya al señor Ismael, después de lo que me hizo yo quiero que también él me reciba un castigo, lo que yo recibí la mera verdad, sinceramente, porque no es justo pues, no cabe de que me haya venido y me levantó como si fuera yo un animal, y ala vámonos porque te vamos a llevar y aquí vas a hacer lo que yo diga, si no te vamos a dar con la macanadura hasta nos obligaban, a mi hija la forcejearon varias policías, hasta nos llevaron a la cárcel, dijeron que si una de ellas dice, ah dice bien que te gusta, cómo te gusta tener chamacos, dice cómo te gusta no cuidarlos, dice aparte cómo te gusta que te metan hasta el palo, él le dijo para no decirle otra cosa, disculpe la verga, le dijo la licenciada, por eso estoy la mera verdad indignada porque él me llevó sin justificación a ella, ¿me entiendes? y aquí, aquí lo traigo, en mi techo lo traigo así, disculpame, no, no es justo lo que me dicen, si, maldita, si, a mí, y me llega, me llega a tratar de la cárcel como un animal, no es justo, aparte no fue, si, no, no es justo, no, no sé, no sé lo mismo, no dice, 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 no dice. Ser pobre y tener la necesidad de vender periódico en la calle, teniendo a sus hijos y nietos a la vista, al parecer fue motivo suficiente para que madre e hijas pasaran 36 horas en la cárcel por una falta que no les fue notificada, sin trabajo social previo, sin un ofrecimiento de opciones de parte de las autoridades encargadas de vigilar el bienestar de las familias en solidaridad y sobre todo, siendo excluidas de una oportunidad de vida diferente, por si fuera poco, al momento no pueden recoger a los menores, ya que no cuentan con un acta de nacimiento de la cual, tampoco se les ha ofrecido la opción de apoyarles con este trámite. Y que me viniera a echar la mano con las actas de mis hijas, de mis nietas casi son mis hijas, la mía, con muchísimo gusto, pero no creo que se preste tampoco la gobernadora o Ana Cristina Torres, porque Ana Cristina Torres nos prometió muchas cosas, el último quedamos como así, como el chinito mirando para arriba y nunca nos ha apoyado en nada, ¿me entiendes? Nunca, la señora nunca, al contrario, mandó y el señor Ismael, él es el que nos mandó a meter al bote y no se vale, no se vale. Yo quisiera hablar con la presidenta, que ella nos dé la cara, porque supuestamente habían dicho que era una orden de Ana Cristina, no creo que Ana Cristina se preste a eso, a esa tanta infamia de habernos quitado y de habernos llevado a la cárcel, sin justificación, nada más porque tengo yo a mis nietas aquí, no, a ver qué decirle al gobernador. No, porque no se vale, la mera verdad no se vale, lo que no hicieron, no se vale. A pesar de haberse hecho público el caso, esta familia no ha recibido la visita de personal de derechos humanos para enterarse de los hechos en este Playa del Carmen, donde ser pobre es el día de hoy una condena difícil de llevar. Ni derechos humanos, nadie ha venido a darme la cara. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!